El fiscal federal Stephen Muldrow reveló esta mañana que los cargos que pesan contra los alcaldes de Aguas Buenas, Yumacao, Javier García Pérez y Reinaldo Vargas Rodríguez, respectivamente, incluyen soborno y extorsión, por lo que fueron arrestados esta madrugada. En el caso de García Pérez se le imputa conspirar para cometer soborno y comisiones ilegales, también conocidas como Kidback, soborno y extorsión, entre los años 2017 al 2021. Durante esta ventana de tiempo recibió al menos 32.000 dólares, dijo Muldrow. Estuvo involucrado en una conspiración de soborno, en la cual desde el año 2017 hasta el 2021 recibió y aceptó pagos en efectivo de parte de los contraristas. A cambio de estos pagos, el alcalde acordó otorgar y retener contratos para las respectivas compañías de los contratistas. Las empresas se dedicaban a el recogido de basura, servicios de asfalto y pavimento, y recogido de escombros, detalló el fiscal federal en conferencias de prensa. De manera similar, Vargas Rodríguez fue acusado de conspirar para cometer soborno y comisiones ilegales, soborno y extorsión desde el principio del año pasado, movidas que según el fiscal federal le dejaron 15.000 dólares en mano. Según la acusación, Vargas Rodríguez estuvo involucrado en una conspiración de soborno, en la cual desde enero hasta julio del 2021 recibió y aceptó pagos en efectivo de parte de dos contratistas. A cambio de estos pagos, el alcalde acordó otorgar y retener contratos para las respectivas compañías de los contratistas. Otra vez, las compañías se dedicaban al recogido de basura, servicios de asfalto y pavimentación, explicó. Ambos alcaldes se aseguraron de que las facturas se pagaran con prontitud, especificó Muldrow. Muldrow rechazó especificar si estas empresas involucradas en el esquema eran J.R. Asphalt y Waste Collection, cuyos presidentes estuvieron ligados en actos de corrupción con los alcaldes de Cataño, Félix Elcano Delgado y el de Guaynabo Ángel Pérez Otero. Su renuencia en identificar las compañías se debe a que no están incluidos en esta acusación formal. Más aún, aceptó que los arrestos de esta madrugada son una continuación de esa pesquisa que provocó el arresto de Delgado y de Pérez Otero. Seguimos investigando, prometió Muldrow. De ser hallados culpables, García Pérez y Vargas Rodríguez, los funcionarios se exponen a 5 años por corrupción, 10 por soborno y 20 por extorsión. A los funcionarios públicos que no cumplen con sus cargos, sepan que serán procesados y sometidos a las penas que corresponden a sus actos, adictó Muldrow. En estos casos, siempre hay una oportunidad para nosotros antes, siempre, recalcó. Pese a que no abundó con detalles, Muldrow afirmó que hay más alcaldes bajo la lupa de los federales, limitándose a decir que se trata de una cantidad suficiente. Nosotros somos seres humanos y no somos perfectos y algunas personas cometen delitos. Lo que estamos tratando es de distinguir cómo una persona acepta responsabilidad por su conducta, señaló. Por eso hemos dicho muchas veces, si estás envuelto en algo, ven a nosotros antes de que nosotros toquemos la puerta. Y cuando toquemos la puerta, diga la verdad, agregó. La primera vez que me paré aquí, pensé que el mensaje era claro. Lo correcto es de ir a nosotros, antes de nosotros ir a ustedes, dijo Joseph González, jefe del FBI. La primera vez que me paré aquí, pensé que el mensaje fue alto y claro. Les aconsejé que leyeran la acusación y si se encontraban envueltos en esquemas de corrupción, hicieran lo correcto. Lo correcto es venir a nosotros, antes que nosotros vayamos a ustedes. Algunos escucharon y tomaron mis palabras en serio, hicieron lo correcto, pero otros no, y hoy tuvimos que ir a tocar puertas. Así que lo voy a repetir, donde haya alegaciones de corrupción, vamos a investigar. Si usted sabe que está haciendo las cosas mal, ya saben lo que deben hacer. Desde el año 2020, una suma de 51 personas han sido acusadas por corrupción, puntualizó Stephen Muldrow, jefe de fiscales federales. Lo dijo Junior Muñiz. Papá de Leite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. Café Bakery, en 25 de julio, Yauco, 856-8269. M&M Auto Cell, Comercio Final Yauco, 267-3136. Restaurante de Leite, en el C&C Professional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088. El desvío número 2, carretera 116, Lajas, 827-8422. El desvío número 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Gemelos Auto Park, en 4 calles, Yauco, 913-0000.